¿Qué haces acá? ¿Cómo que qué hago acá? Ah, su flaca, qué palta, qué, ¿así saludas al que te quita el sueño? No, no, lo que pasa es que me van a venir a recoger ahora. ¿Tu vieja o tu viejo? Ninguno de los dos. Ya llegó, ya me tengo que ir, chao. ¡Hola! Mapi, ¿tu cuaderno? Ay, caramba. Elam, quinto C. M, P y J. Listo, amor. El paquete. Acá está. Voy a hacer el pedido y vengo. Ok, chao. Chao. ¿Y qué tal el cole? Bien. Maripaz, no voy a ir con rodeos, ¿sí? Yo cuando era chica también me enamoré de un chico mayor, pero él nunca me miró con otros ojos y al final yo terminé sufriendo un montón. ¿Y por qué me estás diciendo eso? ¿Tienes miedo de que te lo quite? No, no, claro que no. Lo digo porque no quiero que sufras como yo sufrí. Bueno, eso no me va a pasar, porque él ya se enamoró de mí. Así que no me molestes, ratona vieja. ¿Ratona vieja? ¿Yo? ¿Cómo te fue? ¡Horrible! Me dijo ratona vieja. ¿Qué? No, esa niña está loca por ti. Y lo peor es que está segura que tú le correspondes. ¿Qué? ¿Qué hago? Vas a tener que ser directo, no queda de otra. Mira, ahí está. Todavía puedes alcanzarla. Ya. ¡Ana! ¡Ya! ¿Esto una vieja yo? Se deshizo de la flacucha. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Y si me dice para estar? Ay, no. No, no, no creo. Es muy rápido. Ay, qué nervioso. Maripaz, tenemos que hablar. No te preocupes. Ay, está nervioso. Qué lindo. ¿Cómo se lo dio sin ser brusco? Qué difícil. Maripaz, tú y yo... Ya sé lo que me vas a decir. ¿Sí? ¿Lo sabes? Sí. No podías decírmelo antes porque estaba lesia, pero... Pero yo ya hablé con ella. Así que me lo pude decir. Sin miedo. ¿Lo suelto así nomás? Sí. ¿Segura? Segurísima. Creo que no estamos hablando de la misma cosa. Sí. Jimmy, sobre nosotros, ¿no? Sí. Suéltalo. Maripaz, tú y yo... Sigue. Tú y yo... Tú y yo es imposible. Yo no estoy enamorada de ti. Perdón que te lo diga de esta forma, pero las cosas son así. Yo no puedo estar contigo, Maripaz. ¿Qué dices? Lo nuestro no puede ser. En primer lugar, porque... Yo amo a Alesi. Es el amor de mi vida y nunca va a cambiar. Y en segundo lugar, porque entre tú y yo hay una diferencia abismal de edad. Yo ni siquiera puedo pensar que podría estar contigo. Y en tercero... ¿Qué estás diciendo, Jimmy? Ya, Maripaz, no te hagas. No, en serio, no te entiendo. Tú estás templada de mí, ¿sí o no? ¿Qué? Mira... Es totalmente normal que una chica como tú se enamore de alguien mayor... Que admira, que te jale el ojo... Yo creo que te estás confundiendo conmigo. No, pero la que se está confundiendo eres tú. ¿Te acuerdas cuando me preguntabas cualquier cosa sin sentido... O te reías de mis chistes, por más tontos que sean? Sí, me acuerdo. Eso pasa cuando estás enamorado. Te lo digo por experiencia. Yo también he tenido 16 años. Yo soy así con todos mis amigos. Pregunto cosas locas y... Y me reí de tu chiste por compromiso. Porque la verdad que fue bien sonso. Y no quería que te sintieras mal. Yo te considero a ti como un primo. No me gustas nada. Nadita. ¿No? No. A mí me gusta Valentino. Ah, mira. Mira, qué bueno. Él... Se ve como un buen chico. Y aparte tiene tu edad. Podrían hacer una linda pareja. Sí, pero a mi mamá y a Tito no le gustan. No voy a decir nada, primo. Sí. Te puedo dar un abrazo de primos. Claro. Esto lo tiene que hacer mi compadre Valentino. Prima, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué? No. Lo que pasa es que creo que es el polen del parque que me hace lagrimear. Ah, entiendo. Bueno, eso era todo lo que te quería decir. Sí. Me parece bien que todo esté claro entre nosotros. ¿Quieres que te lleve a algún lado? Porque todavía tengo la moto taxi. No, no. Lo que pasa es que está viniendo una amiga conmigo. ¿Cami? Sí, ella. Ah. Ah, entiendo. Y, bueno, ¿te veo ahora en la noche en la casa? ¿Sí? ¿O te vas a quedar donde tu mamá? Y luego te aviso. Está bien. Alicia se había hecho toda una novela en su cabeza. Y encima le dijiste ratona vieja. Tú tienes tu chispa, Prima. Eres bien graciosa. Tú no. Chao, Prima. 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 Chao, Prima.